Y Colombia supera las 28 mil muertes por coronavirus en las últimas horas, por eso las autoridades realizan un llamado especial a quienes han decidido irse a las playas y a otros lugares donde se evidencian aglomeraciones y la falta de implementación de protocolos de bioseguridad. Aunque el país continúa bajando, el primer pico de la pandemia todavía existe la posibilidad de que la emergencia sanitaria se prolongue y vuelvan a presentarse rebrotes de COVID-19. Claramente lo hemos visto con mucha contundencia, la OMS ha dicho, cuidado con las aglomeraciones, son el principal causante de los rebrotes. Nosotros hemos fijado medidas muy claras, no solamente de orden público, sino también de orden sanitario y quienes las estén violando, están violando la ley y el código penal. Entre las recomendaciones que hay que tener en cuenta, se destaca que hay que evitar las aglomeraciones, incluso dentro del hogar. Una de las variaciones que ha presentado el COVID-19 es que está afectando a los jóvenes. Se ve un auge, sobre todo en las personas jóvenes que tienen síntomas leves o no tienen síntomas y que no están conscientes de que están infectados, pero estos jóvenes no son inmunes. Según la OMS, son preocupantes los casos de rebrote de COVID-19 que se han venido registrando en Europa y en Asia. Y es de estas experiencias que Colombia debe aprender. Nos muestra claramente cómo está ocurriendo esta segunda ola de la pandemia y están pasando a una segunda fase de restricciones. En Italia, el día de hoy han reportado 6 mil casos en un día y se han tomado nuevas medidas. No se están permitiendo reuniones de más de seis personas en casas que no pertenezcan al núcleo familiar. Hoy Colombia supera las 28 mil muertes por COVID-19 y todavía falta el segundo pico de la pandemia. Se están duplicando los casos en cada siete días, como nos ocurría al inicio de la pandemia. Y sobre todo se están ubicando en conglomerados, en lugares educativos, en lugares de trabajo, en hogares que cuidan a mayores. Lo que nos llama una mayor atención es tener cuidado de esos conglomerados, poder caracterizarlos y poder tomar las medidas necesarias. Hasta el momento, las zonas del país que más contagios de COVID-19 registra son Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.